No, el 24 no, estar en familia, poder encontrarnos con los parientes, estar con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá, con la familia de Claudia, los abuelos de mis hijos, bueno, es la oportunidad de bajarle la velocidad a la vaina y relajarnos un poquito, compartir con la familia, conversar, ¿por qué no? Levantarnos a no hacer nada, pues uno también puede levantarse a no hacer nada, así que eso, eso, ¿no? Estar tranquilo, agradecerle a la gente, agradecerle a papá Dios, pedir por la gente.